El tema se llama, se titula para todos ustedes ¡Presos de ti! Y este es el grupo que la toca Los Magics ¡Ah sí! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi canal el chanete! ¿Cómo le gusta esta rola? ¡Vámonos! Yo te quiero solo si te vas A veces me siento Todos mis aijados sureños 13 Para Panchito Mix Para Jordan, para Iván, para el memo Para Luis Santo, la banda te comas, Lali Hidalgo Todos los sureños 13 de Panchito Mix Panchito Mix, Mix, Mix ¡Presos de ti! ¿Cómo dice él? Te llevo tan dentro En mi alma y mi cuerpo Grupo Los Magics ¡Vamos allá! Y este es el grupo Los Magics ¡Sabor! ¡Qué bonito tema! ¡Enamorados! ¡Échale humo, papá! ¡Échale humo, papá! A veces me quedo solo Si te vas ¿Cómo dice él? A veces me siento triste Sin pensar Para la canción de Sedwin Luz Para mi gente Santiago de Sotlales Rosero de corazón ¡Vámonos! 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 ¿Cómo dice él? Dice por qué ser sonidero Pero una religión Dice ser sonidero Sería nuestra misión Para la esquina del muerto La mejor organización Todos mis aijados Para el Rolas Para Eber El Canelo El Charras Para el Pipo El Tito Y el Sayayin El famoso colado Para el Roba Roba guantes Para el famoso Pecas Esta noche Eso es tu alma Eso es tu alma Eso me hace muy bien Eso de ti ¿Cómo se llama? Y yo sé bien Lo que se hace ser preso Esa noche en la rosa Mi sonido es party Mi canalito Murcio La voz Y eso me hace muy bien ¡Vámonos! Preso de ti ¡Qué bonito tema! Preso de ti Estamos iniciando Buenas noches Te comaté en Hidalgo El barrio del Almur A veces me quedo solo Si te vas A veces me quedo solo A veces me quedo solo Viene el 27 de diciembre En el Logro Big Odio que el tiempo Se siente estar Master, Mister Master Algo así Los invitados sonidos Farplay Vámonos ¿Cómo es? Estar preso de ti Sin libertad Y odio que el tiempo Se mueva ¡Pamilicista hermosa! Para Natalie Michelle Departe a su papi Que la ama para Panchito Mills ¡Sus niños 13! ¡Bien! ¡Bien! Saban Se siente estar preso Uuuu Preso en tu cama Preso en tu alma Eso me hace muy bien Preso de ti Saban Si yo se bien Uuuu Me canana el dios perro Se siente estar preso Uuuu Preso en tu cama Rezo en tu alma, eso me hace muy bien ¡Bienvenido!